¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Luz, brazos! ¡Luz, tu candidato! ¡Wilwicky! El hombre por el que esta compañía funcionó ¡Ahhh! 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 ¡Uy! Adiós chicos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papaaaaaaa! ¡No he olvidado lo que me hiciste, ya! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No me intereses eso ahí! ¿Señor? ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Tatano! ¡Perdí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Dame el teper! ¡Dame el teper! ¡Dame el teper! ¡No! ¡Pongámele! ¡No! ¡No! ¡Dame el teper! ¡Dame el teper! ¡Dame la! ¡Ah! ¡Dame la! ¡Gracias por ver!